Música En nuestro road trip por España, desde Lequeitio, nos fuimos hasta Bilbao para pasar el día. Nuestro objetivo era conocer la ciudad y probar los típicos pinchos. Música Llegamos ahora a Bilbao con lluvia, pero eso no impidió que paseáramos por esta ciudad portuaria, referente del País Vasco en el norte de España. Música La historia dice que Bilbao se fundó en el año 1300, y en la Edad Media fue una de las villas más reconocidas por su puerto. Y tal vez por esto, en el año 1600, fue nombrada capital de Vizcaya. Música Bilbao se ha ido transformando a lo largo de los años, y es reconocida como una ciudad cultural, con obras arquitectónicas, como por ejemplo el Museo Guggenheim, altamente valorados. Música Recorrimos el barrio Endauz, aprovechando la soledad de las calles, de un domingo por la mañana. Música Caminando por la peatonal Ercilla, llegamos a la Plaza Mujúa, que es el centro neurálgico del Bilbao moderno. Música En cada una de las esquinas de la plaza, podés ver edificios clásicos, y de una arquitectura exquisita. Uno de ellos es el Palacio de Chavarri, que actualmente es sede del gobierno civil de Vizcaya. Música 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 Desde el Parque de Abando, al lado del Museo Guggenheim, las vistas de la ría y de la ciudad son fantásticas. Desde allí podés ver la Torre Iberdrola y bordeando la costa llegar hasta el Centro Comercial Subiarte y el Museo Marítimo. Desde su construcción, el Museo Guggenheim le ha dado nuevos aires a Bilbao, siendo uno de los referentes turísticos para viajeros como nosotros que disfrutamos del arte en todas sus manifestaciones. Su construcción simula un barco anclado y es uno de los más emblemáticos de la ciudad junto con el Museo de Bellas Artes. Como se puede ver, la expresión artística en Bilbao no solamente se encuentra en el interior de los museos. La expresión artística en Bilbao no solamente se encuentra en el interior de la ciudad. A unos metros del museo está el Puente de la Salve. Destacándose por sus arcos rojos, parece integrarse al mismo edificio. Este puente es obra del artista francés Daniel Buren. Imposible no ver la escultura llamada Mamán, o Mamá en castellano, del artista Luis Boulló. La escultura, con 10 metros de altura, a orillas de la ría de Bilbao y en un día lluvioso, parecía una imagen surrealista. La artista creó esta obra para homenajear a su madre y decía de ella que era una mujer tejedora y protectora, como una araña, que podía tejer afectos, pero también atraparte en ellos. La artista creó esta obra para homenajear a su madre y a su madre y a su madre y a su madre. La artista creó esta obra para homenajear a su madre y a su madre y a su madre. Tomamos el tranvía y allá fuimos. En Bilbao es un ritual ir de pinchos o tapas. Nosotros les sugerimos ir por los bares del casco antiguo, porque algunos son realmente una leyenda en la ciudad. Les recomendamos también visitar la iglesia de San Nicolás, de estilo barroco, que fue construida en 1756. La iglesia de San Juanes del siglo XVII, que actualmente es patrimonio cultural vasco. Y por supuesto, la catedral de estilo gótico, construida en el siglo XV. La iglesia de San Nicolás, de estilo barroco, que fue construida en el siglo XVII. Y por supuesto, la iglesia de San Nicolás, que fue construida en el siglo XXI. La vuelta le cae, tío, se hizo rápido y coincidimos con que Bilbao se merece más de un día para recorrer. Los invitamos a que nos dejen un like y nos cuenten qué les gustó más de esta ciudad. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Gracias por ver el video.